El fútbol español simplemente no tiene solución. Después de ver, o de escuchar, o de leer, la entrevista que le hicieron al Cholo Simeone, en donde justificaba o se ponía de perfil respecto al caso Barcelona Negreira y justificaba las palabras de Gil Marín, que el Madrid adulteraba la competición. La verdad es que es una ignominia para todos aquellos que le gustan el fútbol y que aman el fútbol. La verdad es que desde que estalló el caso Negreira hace ya nueve meses y viendo cómo se han posicionado los dirigentes de la federación, los dirigentes de CTA y equipos en primera persona como el Atlético de Madrid, en su máximo representantes como es Gil Marín, como es el propio Cerezo, en una entrevista a Telemadrid, o como es el propio Cholo Simeone, el mismo que dijo que una liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid y luego la ganó el FC Barcelona. Cualquier esperanza que el fútbol español cambie, la verdad que empieza a perder fuerza. Si analizamos esa entrevista, aparte de lo... si fuera aficionado al Atlético de Madrid, que le paguen 6 millones de euros por quedar tercero, ya primero... y que hablen de su propia liga en un equipo que supera los 400 millones de euros de presupuesto, en un equipo que tiene al mejor portero... al portero mejor pago del mundo, perdón, que tiene al entrenador mejor pago del mundo, que fue capaz de pagar 127 millones por un futbolista de 18 años, como era Joao Félix, y que sus aspiraciones sean ser terceros, porque al final es el tercer presupuesto más alto del fútbol español. Es como decir que el Real Madrid, teniendo en cuenta que en Europa está el City, que está el PSG, que está el Chelsea, que están... pues muchos clubes ingleses con un presupuesto más alto que el Real Madrid, pues se conformará Florentino Pérez con llegar a cuartos de final. Pero no solo es esto, el problema no es las aspiraciones que tiene el Atlético de Madrid o que tienen sus dirigentes en la liga española. El problema es cuando justifican, cuando menosprecian, el pago al vicepresidente de los árbitros por una cantidad tan sumamente elevada y por tantísimos años. Y cómo su obsesión, su única obsesión, que es el Real Madrid, atizan permanentemente a un club que por mucho que les pese, es de los pocos que lideran un cambio en un fútbol que es muy necesario. En un fútbol que está tomado por Tebas, desde la federación, exclusivamente por su ambición, exclusivamente por el seguir creciendo su cuenta corriente y su poder. Por un fútbol que estaba tomado por un presidente, Rubiales, el cual hizo lo que le dio la Real gana durante muchísimos años, incluyendo un acuerdo sospechoso con empresas de Piqué para llevarse la Supercopa a Arabia y así pagarle una comisión millonaria. Un fútbol en el que Medina Cantalejo está presidiendo un CTA que no ha habido ni una sola limpia después de que estallara el caso Negreira. Un fútbol en donde uno de los peores árbitros y más tendenciosos, como era Clos Gómez, lidera el VAR, que es lo que marca el fútbol y la tendencia después de su implantación y que además coincide con dejar de pagar a Negreira, pues no solo hay que ponerse en frente, no solo hay que pedir explicaciones y responsabilidades, sino que además hay que luchar desde dentro. Para intentar cambiar lo que hoy tenemos en el fútbol español. Pero es que no solo vale con eso, sino el propio presidente del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, recordemos que fue invitado a la Superliga por el Real Madrid, por Florentino Pérez, dice que se salió de la Superliga por miedo a las represalias de la UEFA. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? La liga tiene comprada a la mayoría de los clubes con el acuerdo de CBC porque ha sido la propia que la ha arruinado, con una gestión desastrosa. Una liga que hace unos años era la primera del mundo y ahora, a duras penas, navega entre la tercera, cuarta o quinta liga del mundo. Una liga que ha perdido toda la credibilidad a nivel internacional por los casos Negreira, por los casos Rubiales, por los casos Tebas y por, insisto, la poca diligencia y el poco compromiso con un fútbol limpio. El fútbol está muy tocado, los clubes están, la mayoría, en una situación económica muy difícil. Los horarios no ayudan, los campos cada vez están menos llenos. Y además de todo esto, nos intentan vender y lo único que les preocupa son cuatro imágenes de Real Madrid Televisión. Esta es la realidad que tenemos hoy en el fútbol español. Esta es la realidad que además transmiten algunos dirigentes, insisto, entre ellos Gilmarín, Simeone, y que es una pena que además los aficionados al fútbol lo compren o una parte de ellos. Porque yo le he dicho en muchas ocasiones, si mi club sale que ha pagado esa cantidad de millones al numerador de los árbitros, os puedo asegurar que hubieran pedido los propios socios responsabilidades a los presidentes que lo hubieran hecho y no se hubieran puesto de perfil y hubiera habido un sector muy crítico. En el FC Barcelona no ha habido nadie que haya criticado esto. Se han puesto todos a la defensiva, han apoyado todos el ataque foribundo que hizo la puerta del Real Madrid en lugar de pedir explicaciones a sus presidentes por malversar tantos millones de euros. Y este es el fútbol que tenemos y podrán seguir criticando a Florentino Pérez, que es el único que lo denuncia. Y mientras tanto, en todas las instituciones, de momento, no ha habido ningún cambio, más allá de la destitución y cuando forzaron el cese de Rubiales, por un pico. Pero, efectivamente, al final pesa más un pico a una persona que además, por las imágenes, parece que fue consentido. No voy a entrar en eso porque, sinceramente, creo que no es el foco. Pero mientras campan a sus anchas todo tipo de corrupción, todo tipo de manipulación, todo tipo de controversia. Ahora, Robres ha estado manejando el VAR y el fútbol español porque era el que metía el dinero. Era el que avalaba al Barça a la vez. Al final, había colisión de intereses, pero a nadie tampoco le ha importado. ¿Os imagináis qué diría Cholo Simeone y Gil Marín si un empresario afín a Florentino Pérez fuera el que hubiera manejado el dinero del fútbol durante 20 años? Eso es lo que hay en el fútbol español. Eso es lo que hay que seguir denunciando. Y eso es lo que hay que poner encima de la mesa para que todo el mundo sea consciente y conozca y no se quede en el olvido todo lo que está pasando en el fútbol español. Si verdaderamente, insisto, si verdaderamente nos importa el fútbol.